Hay una esquina en la esquina ¿Aquí? ¿Nos ven? Ok ustedes, no nos ven ahí Cuéntalo sobre el... sobre el entorpeza Si, pero es que no se puede... ¡No se para ahí! Ok, espera Todo el mundo está viendo el struggle de Dori para parar esto Que intro más cheesy Este vlog lo voy a empezar yo solo Ya que hace tiempo no los veo a todos ustedes Yo acabo de salir del trabajo Y chequeé mi Twitter Y eso Y me percaté un tweet que Dori Decía que Que quería Lucky Charms Pero en casa, que en casa no había Lucky Charms So Ahora mismo voy a comprarle Lucky Charms Y le voy a dar la sorpresa Este cuando llegue a casa Pero no solo Lucky Charms Quiero a ver si aquí Me pueden como que rapear Ya que estamos llegando a Navidad A ver si me pueden rapear como si fuera un regalo Pero es un simple cereal Pero no se Lo estoy haciendo Este... paella Y ya Vamos 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 Bueno Sadly No había Lucky Charms So voy a ir a la otra sitio Porque yo voy a encontrar ese Lucky Charms Y Dori se va a comer los Lucky Charms Porque Dori Quiere disfrutar el rango No, eso es Kittos Estoy ahora mismo buscando Estos cereales Creo que estoy en el Pasillo correcto So Más vale Yo veo un montón de cereales So Lucky Charms 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 No encuentro Lucky Charms No hay Lucky Charms Mira sin que edad Exactamente Un Lucky Charms Pero está bien todo Tienes que hacer ejercicio Está abierto Necesito... Yo creo que voy a preguntar A ver si hay Lucky Charms Si hay en el almacén o algo así Bueno No tuve que preguntar Pero lo encontré aquí Están todos juntos Porque aparentemente Están especial So por lo menos lo tengo Pero todos saben como que está abierto ¿Qué? Está abierto Sí, tengo mi Lucky Charms Lucky Charms Dori Better work it Tienes que hacer ejercicio Porque me voy a comer Lucky Charms No sé si a ella le gusta Con leche Pero... No sé En casa yo creo que no hay leche Solo voy a comprar leche Leche fresca Leche de la vaca Leche saludable Cero grasa Sin grasa Con atención Bueno... Ya tengo mi Lucky Charms Ay... Bueno... Ya tengo mi Lucky Charms Y mi leche So... Yeah, Tari Espero que le guste la sorpresa Aunque es una tontería Bueno... Ya la muchacha me... Ya la muchacha me... Ya la muchacha me... Me logró... Este... Me hice el favor Y mirad que lindo quedaron Este es el chocolate Y la Rosita es el... El Lucky Charms Para Dori Pensé que... A Dori... El... El... Te veras como que más Natalia No sé Pero quedaron súper bien Parecen regalos bien caros Pero no son nada de caros Isra... Nos... Acaba de dejar... Esto A ver si va bien bien Dice... Patori Open it up I mean... Open it with... Nati And record it Ábrelo y... Con Natalia y record... Y record... Y record... Y grabálo Me imagino que... No sé... Isra se grabó Dándome el regalo Yo estaba aquí entregada Y se grabó Y después se va corriendo así Para allá Este... Y se grabó No sé si... Le voy a poner un clip Whatever... Anyway... Este... Nada... We're here... It's time to... I'm scared Ay, estaba durmiendo Ahora mismo Por eso tengo la cara como hinchada Yeah... Y yo estaba aquí... Grabando Bueno, en realidad estaba como que llamando con la guitarra Let's open this up En español Para que no... Ok, perdón, perdón, perdón Porque es que Isra lo escribió en inglés Vamos a abrir esto No sé qué es No, abre hoy Ah, qué... Ya sé lo que... Baby, es súper, like... Mi color favorito Chicorate Y que fui otra vez en esos días Estás ahí en esos tiendas, Tati I can I can I can Sí, por eso duermo tanto Ah, yo sé lo que es Voy a llorar Voy a llorar de chocolate ¿Qué? Voy a llorar Sí Ok, yo tuve un sueño hoy No, bro, ve No, bro, ve Tuve un sueño hoy En los Lucky Charms Sí En los Lucky Charms Yo me imagino él En la tienda donde compró esto Diciéndole que le envuelvan esto Como un regalo Sí Sí Lindo abrazo Yo tuve un sueño, ¿Vela? Para contárselo de ustedes Tuve un sueño de que El mundo O Puerto Rico No sé Se había quedado sin luz eléctrica Y la tecnología Ni nada mecánico Funcionaba Así que pero estaban ahí Éramos estas pequeñas comunas A los Walking Dead Y cada quien tenía que cuidar su Su gente Y a mí me tocaba ir a los supermercados Y robar O buscar comida Para la gente Pero mi misión Dentro de mí Siempre era Encontrar Lucky Charms O sea Yo podía encontrar potes de salchicha Potes de avioli Este es uno si no está aspeciado por Lucky Charms No, no, en serio que no Pero Mi misión era Esto era lo más importante Yo no me podía ir Del sitio que estaba Sin encontrar un Lucky Charms Lo cual No tiene sentido Porque si llevaban unos meses Sin luz Ni agua Ni nada Pues esto tiene como que Fechas de inspiración Y se ponen así como que medio Soy Sí No saben bien anyway Este Como quieres Pero pues anyway Yo siempre buscaba Lucky Charms Y esta es mi favor A mí me encanta este chocolate Sabe bien bueno Te recomiendo a quien sea Y vienen unos blancos Pero este es el mejor 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 que el chocolate Gracias Me encanta Natalia, ¿qué te pasa? No duele ¿Qué te duele? Ser mujer no es fácil ¡Nimo! ¡Nimo!